¿Qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes, ¿Qué creen? ¿Qué creen? Es martes, ya estamos saliendo este martes, y estamos a nueve de enero, gracias por su linda compañía, gracias por su maravilloso like, y gracias por ser parte de este canal, se les agradece de todo corazón, fíjense amigos que las ratas del prianato, los chalanes, de Alito Moreno, y los chalanes de Marco Cortés, y de los oligarcas, pues, no aprobaron a Ernestina Godoy para otro periodo más, frente a la fiscalía de la Ciudad de México, pero la señora Ernestina Godoy, hoy que los deja con la boca abierta, que los sorprende a todas estas ratas miserables, otra que anda bien sorprendida, que va a soñar ahora sí, hasta conoce con Satanás Salinas, con papi Salinas, ¿no? De los corruptos, es la botarga, ¿no? Pues otra vez, Samuel García le va a hacer la guerrilla a esta corrupta sinvergüenza, y fíjense amigos, para los jefitos, para las jefitas, las chulas jefitas, la pensión bimestral, cada mes, no, lo dijo AMLO, lo dijo AMLO, a lo mejor no pusieron atención, pero lo dijo AMLO, ¿cómo ven? Así la situación en la 4T, amigos, tréguense el cafecito, no, no se traiga el café, luego no va a poder ni dormir, mejor un té de tila, una hierbabuena, una manzanilla, ¿no? Porque el café, luego está una, como parecemos, búhos, toda la noche. Buenas noches. Bueno, le voy a echar una manita a Joaquín López Dóriga, le voy a echar una manita al güey, ¿no? Porque pues ya sabemos que de esto no habla Joaquín López Dóriga, el que antes era el teacher de Televisa, todos se alincaban al güey cuando pasaba por ahí, por los pasillos de Televisa, ¿no? El viejillo ahí. No, hombre, se sentía un pavorreal el Joaquín López Dóriga y hoy no sale el del Face, se la vive en el Face. Ay, lo que es la vida, ¿no? De repente están arriba y de repente están abajo como chicle. Miren, pues, le voy a echar una manita a Dóriga, ay, para que no diga el güey que no le ayudo. México se ubica como el mayor socio comercial de Estados Unidos. ¿Cómo ven? Digo, y esto lo dicen los expertos, ¿eh? No lo dice la 4T, ni siquiera lo dijo López Obrador, pero pues voy que Ciro está callado. Sobre todo la botarga, ¿qué van a andar diciendo? Pero no sé, ellos dicen que van a traer el cambio. Sí, el cambio. El cambio de a centavo para el pueblo, ¿no? Ahí te va, güey, tu cambio de un centavo. Entre enero y noviembre del 2023, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, según datos oficiales del país vecino. En el acumulado de los primeros once meses del año pasado, el valor del intercambio comercial entre ambos países ascendió a setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos millones de dólares, lo que representó el quince punto ocho por ciento del comercio total de la principal potencia económica del mundo. ¿Cómo ven? Lo dicen ellos, ¿eh? Los gringos. Ellos dicen que México es el amor de su vida. Ande, güey. Pues no, pues que nos iba a ir mal. No que el dólar, dijo Chumel Torres, iba a estar a treinta y cinco. No, y eso hace dos años. Ya ahorita estuviera como a cincuenta, ¿no? Vean nomás. A lo mejor algunos despistados van a decir, ay, chingue su madre, yo voy a votar por Xochitl, son buenos para devaluar la moneda. Así va a estar a treinta y me va a convenir mandarle a mi jefita desde acá, desde California, o desde Washington, o desde Nevada, en donde esté, ¿no? Porque eso sí, algunos están enojados, que porque está a diecisiete, nos van a decir, vamos a votar por la botarga y ella lo va a dejar segurito que lo deja a treinta y cinco. Hijos de su madre. Pero vean la ideología, ¿no? ¿Cómo estos güeyes nos engañaron hasta en eso? Hasta en eso nos engañaron los corruptos esos. Buenas noches, mi banda, ¿cómo están? Ya llegaron aquí a entretenerse un ratillo con las críticas, con las críticas hacia estos corruptos, reverendos corruptos, y hay como para que se enojen más y no puedan ni dormir y les dé chorrillo a los corruptos del pan, y a las ratas del PRI, y a los opilotillos del PRD. Jesús Zambrano anda, pero ese güey, amigos, es el limpiatrasero de Marco Cortés y de Alito. Pobrecillo Jesús Zambrano, ¿no? ¿Qué? Ese güey, yo creo que ni su señora lo respeta. ¿Eh? Le voy a decir pinche chaparrillo panzón, vete a la fregada a dormir allá a la sala porque roncas mucho, güey. Porque si no fuera por el PRI, por el PAN, ya el PRD no existiera. Ya estuvieran tronados. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo López Obrador, ¿qué les parece? En referencia a las pensiones para los adultos mayores, ya sabemos que es cada dos meses, ¿no? Pero pensándola bien, dijo López Obrador, ¿saben qué? Pensándola bien, como que si chingue su mela, voy a adelantar. Ay, pa' que se encabronen mal los güeyes corruptos. Escuchemos lo que digo. Este, por algo será. Ya. ¿Quién sabe qué están viendo? ¿Quiénes más? Ya, ¿hasta ahí? No, no, no. No. Pero este, vamos bien, vamos bien. Vamos a procurar que no haya inflación, que es lo que tenemos que cuidar, básicamente, que no haya inflación. Y que siga creciendo la economía. Está muy bien el país en lo económico. No sé si ayer les comentaba yo de un artículo. Ya sabes de quién se trata, ¿eh? Sí, pero es un seudónimo, ¿no? Pero sí, sí, sí existe. ¿Existe esa persona? La persona. Muy buen artículo, muy buen artículo. O sea, este, porque explica lo que se está haciendo en economía, cómo es el nuevo modelo económico que nos está dando resultado. Y tiene unas cosas que se manejan desde hace mucho tiempo, que manejaban los, este, los magonistas en el plan liberal, que es un extraordinario documento de 1906, decían los magonistas que, palabras más, palabras menos, que cuando el pueblo es tan pobre, tan pobre, que no tiene ni siquiera para lo básico. Vota por el PRI. Pues no puede prosperar el comercio, ni la industria, ni nada. Que en cambio, cuando el pueblo tiene ingresos para comprar lo básico y algo más, prospera el comercio, prospera la industria, es sencillo. Entonces, él hace una interpretación de eso, pero todavía más fina, de que está recibiendo la gente ahora, sus apoyos de manera directa, sin intermediarios. Pero estamos hablando de 30 millones de familias. Y dice él que al día siguiente ya están consumiendo. Al día siguiente de que reciben sus apoyos, ya están consumiendo. Y que eso produce un fortalecimiento del mercado interno y eso tiene un efecto que estimula la economía. Y es cierto, una vez me hizo una explicación un empresario, no quiero decir su nombre, pero es un empresario muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ya pueden imaginarse. Slim. Que me dijo por qué. Un día lo voy aquí a comentar porque tiene que ver con un juicio práctico en el manejo de la economía. Es como el sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos. Y él me decía, ¿por qué en vez de dar la pensión cada dos meses, por qué no la dan cada 15 días? Y yo decía, ¿por qué no la dan cada dos meses? Y yo decía, ¿por qué no la dan cada dos meses? Y yo decía, ¿por qué no la dan cada dos meses? Y yo decía, ¿por qué no la dan cada dos meses? Y yo decía, tenemos problemas para la distribución, la dispersión. Pero él me daba una explicación, que si la parte proporcional de los 15 días se les entregaba, tenía un mayor efecto en el mercado, en la reactivación de la economía. O sea, en vez de entregar en dos meses… Y ahora vamos a buscar que sea, nada más que pase lo de la campaña, que ahora no podemos. Y además porque todavía necesitamos consolidar bien el sistema de dispersión en el Banco del Bienestar. Pero cuando menos cada mes. Ahí está. Ahí está. Sí, pero no es nada más de que se adelante, sino que tiene un efecto en la economía. Que eso es un poco lo que él plantea. Pero le voy a preguntar a esa persona, le voy a decir, a ver, ¿cuál es el sustento? Y él le sabe. No es economista, ¿eh? Pues ahí está, cada mes, ¿no? Cada mes está chido. Aunque lamentablemente gran parte de esa pensión va a caer allá a los bolsillos del tracalero sinvergüenza Salinas Pliego, porque pues el 90% de los mexicanos están endeudados con Electra. Si no es con Electra, es con Coppel, otro sinvergüenza. No hay para dónde tirarle, ¿verdad? Ya voy a poner una mueblería, yo también frego una para tener a todo México endeudado. Y los voy a ir a embargar. Ay, José, no se ha estado en gacho. Echen acá mis tiliches y no me pagan, van a ver. Voy a poner... A ver qué pongo yo, ¿no? Como ven, ahí tienen cada mes, estaría bueno, ¿no? Porque sí, a veces... Uy, dos meses, ¿no? Si la quincena... Ya ven, la quincena se hace larga. Viejo, ya va a ser quincena, viejo. Viejo, te encargo. Nomás que no sea sábado, viejo. Porque luego te vas de pedote por allá con tus compadres, ¿no? Por eso les digo, ¿para qué tienen compadres? Nada más sirven para la peda. Nada más no sirven los güeyes. Mejor no tengan compadres, señora. No insista mucho en andar allá queriendo apadrinar niños, niñas. Porque luego los compadres y luego las comadres. Ay, no, las comadres. ¿Sabes qué dijo mi comadre, Julia? ¿Qué dijo? Uy, que estás regacho. Ay, las comadres chulas de comadres, ¿no? Fíjense que ya Ernestina Godoy nombró a Ulises Lara como suplente en la fiscalía después de que los pañaguados le dijeron que no se puede quedar al frente otros cuatro años más. Ahí tienen este señor que más bien parece árabe, pues será el que ocupe el lugar de Ernestina Godoy porque ella lo escogió. Bueno, no quieren por las buenas, los güeyes corruptos les dijeron que votaran a favor de Ernestina Godoy y no quieren. Ahora se van a quejar que qué hace ahí este señor Ulises Lara. Están como la nueva ministra, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablo, mandó sus tercias, tercias o ternas, ternas, ¿verdad?, tercias, tercias son las de las barajas, ternas. Mandó sus ternas en dos ocasiones y no votaron por ninguna los pañaguados y pristas corruptos y ahora se andan quejando. Ay, ya ven, miren a la Leny Abatres, ahora ya quiere estar en el liste. Ay, miren a la Leny Abatres, ahora ya quiere ganar menos que AMLO. Andan de quisquillosos los pañaguados. Pues miren nomás, bravo por doña Ernestina Godoy. Ernestina Godoy nombró a Ulises Lara como su suplente al frente de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México al nombrarlo en el cargo que por ley debe ocupar su interino como última acción de su encargo tras no ser ratificada por la bola de ratas. Pues ahí tienen, este señor será el que ocupe la Fiscalía. Y los cogió ella, ¿eh? O sea que ojalá y no vaya a salir con que a Chuchita la bolsearon y vaya a soltar a los delincuentes que están ahí del PAN, los inmobiliarios. ¿Qué creen? Los güeyes del PAN le dijeron a doña Ernestina. ¿Sabes qué, Tina? Si sueltas a nuestros cuates los inmobiliarios, te vamos a votar ahí para que te quedes en la Fiscalía. Y les dijo doña Ernestina, no, amigos, ni porque me digan Tina, ni por eso voy a soltar a sus ratas. Esto fue parte de su cuarto informe por sus labores, ya el último informe por las labores al frente de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Tengo mi cuarto informe de labores al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cual será el último como titular de esta institución. Porque como es de su conocimiento, el día de ayer una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político, porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política, sólo la corrupción. Esencialmente, los une su defensa de la impunidad como un privilegio para la clase política. Sabíamos a quienes nos enfrentábamos. Por ello, era indispensable dar esta batalla, porque la Procuración de Justicia es un asunto de la mayor trascendencia social y la gente debe saber quién está de cada lado. Me sometí a un proceso de ratificación con conocimiento que existía un veto en contra de mi persona, dictado por aquellos que perdieron el privilegio de la protección política para delinquir. Por eso, me honra, me honra mucho el respaldo de la mayoría del Congreso de la Ciudad de México. El 62% de sus integrantes se pusieron del lado de la justicia. Pues ahí está. Y sí, más la mayoría, bueno, un poquito más de la mitad votó por doña Ernestina, entre ellos dos del PRI, que ya, por cierto, Alito ya dijo que las va a correr, porque pues no hicieron lo que les dijo, ¿no? Pero en la Ciudad de México están cayendo al bote las ratas, o han caído al bote las ratas. Se enojan los del PAN, que por qué las tienen en la cárcel a esas ratas inmobiliarias, pues son los corruptazos, ni modo es que me metan al bote a mí, ni modo es que doña Ernestina me vaya a meter al bote a mí, yo no soy rata. ¿Verdad? Obviamente meten a las ratas al bote. Pero los panistas, pues, querían negociar, amigos, sí. Sí, dijo doña Ernestina ahí en su informe que nada de negocios, o sea, les vuelvo a repetir. Le dijeron, le dijo, Alito, ¿qué te parece, Tina? Sí, sí, perdonas a mis secuaces y si te vamos a votar, ¿cómo ves? Así el pinche Alito. Fíjense, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, rechazó que el no ser ratificado en el cargo sea derrota, debido a que pudo extender su mandato por cuatro años, pero no cedió a liberar a políticos del PAN y del PRI vinculados con casos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez y explotación sexual respectivamente. ¿Se acuerdan del gordote ese del PRI que está en la cárcel porque contrataba, según él, contrataba a muchachas, pues, para secretarias? Y al rato las traía de decanes personales particulares, ¿no? Les llamaba el gordote. Se me va el nombre de ese gordote que está en el bote, lo metió Ernestina. Pero les decía, amigas, a ver, una vueltita para allá, otra vueltita para acá. Y las muchachas le decían, oiga, señor, pero si la computadora, ¿dónde está? Tú no te preocupes por la computadora. A ver, a ver, a ver, así, así te quiero. A ver, a ver, a ver, hijos de su madre. Estos cochinos sátiros, ¿no? Los de, los de el PAN y del PRI. ¿Sí? Sobre las dos pristas que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Ah, y aunque fueron mayoría, más del 50%, pero como eran dos terceras partes, pues, no se pudo. No se pudo. Por eso, como dicen mis amigos, hace falta el plan C. Hace falta el plan C. Eh, pues, Mónica Fernández y Wesley Chantal Jiménez van pa' afuera. Ya lo dijo Alito. Este miserable tiene, pues, cara de demonio. Véanlo. Tiene cara de demonio, ¿verdad? Ay, o sí, de esos pinches Dráculas. En sí se parece a Drácula. Ya no me faltan los colmillos. ¿Eh? ¿Eh? Es un demonio este miserable. Pues, fíjese con lo que salió. Quiero informarles que solicitaremos ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI Nacional, se inicie un proceso de expulsión a las dos diputadas locales del PRI en la Ciudad de México, que votaron en forma contraria a lo dictado por la Comisión Política Permanente. O sea, miren, pues, los que hablan de persecución política, los que hablan de que AMLO los trae, pero si a la raya, los que hablan de que, uh, AMLO no les perdona nada, los que hablan, pues, de que AMLO, uta, ya saben, ¿no? Lo que andan diciendo, que a todo mundo lo anda queriendo meter al bote. Estos mismos hablando de que van a expulsar a aquellas que no hicieron caso a las órdenes de Alito Moreno. ¿Cómo ven? Hola de sinvergüenzas, sobre todo el Alito Moreno, ¿no? ¿Qué más les tengo? Ya les platiqué lo de doña Tina. Ah, vámonos, amigos, ¿qué les parece si nos vamos con López Obrador? Porque él dijo algo bien padre de doña Ernestina. Vamos a volverlo a repetir, ¿qué les parece? Al fin, tenemos tiempo, hombre. Tenemos tiempo para escuchar a Samuel García y con lo que salió ahora. En la delegación Benito Juárez. En otras partes y en otras partes y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones. Porque si hacían un edificio de 20 departamentos, se quedaban con uno o con dos. Ese era el moche y dinero en efectivo. Y como buenos hipócritas, no perdían ni siquiera su respetabilidad, según ellos eran puros. Entonces, como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer, fue una vil venganza. También la gente que nos está escuchando y viendo debe saber que ella obtuvo 41 votos y creo que 25, los opositores, pero es el caso de que para ciertas decisiones, nombramientos, reformas constitucionales se necesita, de acuerdo a la Constitución, a las leyes, se necesita mayoría calificada. O sea, en este caso, si ella obtuvo 41, necesitaba 44. 4, aunque el PRI y el PAN sacaron nada más 25, impidieron que se obtuviera la mayoría calificada. Y ayer celebraron los conservadores corruptos. ¿Eh? ¿Quieren ver que sí es cierto? Ahí está la mugrosa, cochambrosa, Xochitl Gálvez. Ay, yo nomás yo de esta señora digo, ay, cabrón. ¿Es lo que les gusta a los derechangos? Esa botarga, sin personalidad, sin gracia, aunque ella diga que es graciosa. No, pues, ¿qué más puede decir? Yo también soy Luis Miguel, chingues sumado. Es que si a esas vamos, ¿no? La no ratificación de Ernestina Cotay al frente de la Fiscalía es un logro de fuerza y corazón. La impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política. Mi reconocimiento a las y los diputados de la coalición por su valentía y por no doblarse ante las amenazas del oficialismo. Ay, 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 ay. ¿Cómo la ven? Cínica mujer. Pues, es igual, pues, o sea, es la misma porquería. Es la que votó en contra de la reforma electoral. Es la que votó en contra de la reforma eléctrica, amigos. Esta señora está en contra del pueblo. No está en contra de nosotros. Votó en contra de la reforma eléctrica para beneficiar a los mexicanos de más bajos ingresos. Que no se nos olvide. Ellos votaron en contra. Pero ahora, utamadre, les quieren dar dinero hasta los de 60 años. Miserables corruptos hipócritas. Es lo que son. Y ya que estamos hablando de la votarga, pues, ahí les va una buena. Otro destape, pero ahora ya en el norte. Samuel García destapa a Jorge Álvarez Maínez como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Ahí está. Para que tiemble la votarga. Jorge Álvarez Maínez, diputado de Jalisco, fue presentado hoy por Samuel García como el nuevo abanderado para las elecciones del 2024. García Sepúlveda, quien estuvo en el anuncio transmitido en redes con Álvarez Maínez y su esposa, Mariana Rodríguez, mencionó que el coreador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados será el próximo presidente de México. Bueno, ahí sí no. Ya con que quede en segundo lugar y la votarga en tercer lugar, ya es ganancia, como ven. Ahí tienen, pues tienen que tupirle, amigos, porque la cosa no está como para pensarle más. Y ahí están, miren, los zapatucos naranjas, los fosfos, fosfos. Esto dijo Samuel García, yo sé, pues, que a algunos les cae mal, pero ¿qué quieren que haga? Tengo que compartirles la noticia, ¿no? Luego van a empezar, ay, no me lo pongas, José, porque me cae mal Samuel García. Y más, si son de Nuevo León. Yo los entiendo, yo los entiendo, pero, pero, pues, tenemos que escucharlo, ¿no? ¿Qué dijeron? Que ya no iba a haber candidato. Ilusos. Les tengo muy buenas noticias. Qué buenas. Excelentes noticias para Nuevo León, para México, y sobre todo para los jóvenes que somos mayoría en este país. Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato. Que pegándole a Samuel, millones de jóvenes se quedarían sin esa opción fresca y de futuro. Pues se equivocan. Porque Samuel era el precandidato. Pero somos millones en este equipo, en esta colectividad que queremos algo nuevo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Por eso me dejé la barba a la piochía. Para mandar una señal. Que dijeron, veamos, no. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno, precandidato. Y es el más naranja y fósforo de todos, porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma Movimiento Ciudadano. Pues ahí está. Ya no se los dejo más. Ya le andan diciendo acá hasta cara de excusado. Lo importante es eso, ¿no? Que ahí está. Y para mañana temprano, amigos, les tengo un chisme de Claudio X. González. Ay, no más para que vean lo miserable que es el sinvergüenza, ¿eh? Pero mañana ya, ahorita ya los voy a dejar que se vayan a dormir a gusto. Después de haber pasado un tiempo aquí, un ratito de corajes, de muinas, todos juntos, ¿eh? O sea, ¿cómo que no más yo? No, aquí les tendremos que compartir la noticia para que todos nos enojemos. No, no, ¿cómo que no más yo? No, 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 no. Gracias a los más de mil cuatrocientos veintiocho amigos que hoy nos están acompañando en esta nochecita. Saludos a todos los amigos y a todas las bellas amigas. Y a las amigas chulas amigas aquí del canal también, muchas gracias. Y a los caballeros, ¿eh? ¿Qué dijeron? Nos va a decir chulos también. Gracias por su linda compañía. A Oscar Sprintón, Saúl Gómez, saluditos. Doña Milagrito May, Efraín de Rivera, Javier, muchas gracias. Dice que le mande saludos a Ignacio Hernández y a Juanita Cifuentes. Pues ahí están ya los saludos y abrazos también les vamos a mandar. Karen Flores, saluditos. Hassan Asís, muchas gracias. Yadira Blum, aquí con todos nosotros que son los que andan aquí al pendiente para que no se nos cuelen los botargos. Las botargas. Mayra Gisela, muchas gracias. Jones, Kika Jones, muchas gracias. Gracias, tenemos a Halosto Crips, saludos también a quien más, a Aarón Gama, a Manuelito López, a don Saúl Gómez. No anda, Juanito Villanueva por acá, no lo he visto, a lo mejor ya se durmió don Juanito. Pero pues gracias a todos ustedes por su linda compañía. A las diez, mañana miércoles, media semana y AMLO estará en Acapulco. Chin, otra vez no vamos a ver a Elizabeth. La semana pasada no la vimos y mañana no porque la señora Elizabeth pues no viaja nada más en las mañaneras de la Ciudad de México. Otra semana más, chin, sin verla. Pues ni modos. Y ya me van a mandar a la sala. Nos vemos mañana, amigos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!